Fracaso noventa y uno, este es su triste corrido En Culiacán, Sinaloa, miren lo que ha sucedido Marco Antonio ya murió, era un gallo decidido El 14 de noviembre sucedió en plena ciudad A Marco lo secuestraron, fue un caso de gravedad Apenas había cumplido, 22 años de edad Todo empezó porque dicen, que le tenían envidia Querían 500 millones, pa' respetarle la vida Fue muy triste ver llorar A su familia querida Después que ya les pagaron, vilmente lo asesinaron Cerca de la copradía, tirado muerto lo hallaron Tal vez lo reconoció Por eso es que lo mataron De los Estados Unidos, desde Portland transitaba De Sinaloa, California, la vigilancia burlada Marco Antonio, muy astuto Esta serpiente no esperaba Carretera Sanalona, tus ojos no te verán Tus padres y tus hermanos, siempre te han de recordar Porque siempre fuiste orgullo De la familia Beltrán De la familia Beltrán, tus padres y tus hermanos no te verán De la familia Beltrán, tus padres y tus hermanos no te verán De la familia Beltrán, tus padres y tus hermanos no te verán